Será hasta el próximo año cuando se defina si tres organizaciones que presentaron documentos cumplieron con los requisitos para obtener el registro estatal como nuevos partidos políticos locales, informó el consejero Juan Manuel Ramírez García, integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Señaló que fueron tres organizaciones las que presentaron su intención de registrarse y que son Red en Lucha por el Campo a la Ciudad, Asociación Civil, Movimiento Laborista, Asociación Civil y Alcaldía Nocturna, Asociación Civil, mismas que pretenden convertirse en partidos políticos en el Estado. De estas tres organizaciones hay una que ya inició sus asambleas, entonces en eso vamos, de las otras dos todavía no presentan la agenda correspondiente, hay que recordar que estas organizaciones de acuerdo con nuestros lineamientos emitidos por el CEPAC tienen que presentar con 15 días de anticipación a que inicien estas asambleas su agenda de actividades para nosotros poder calendarizar y poder cumplir con la parte que nos corresponde respecto de garantizarles todas las condiciones de parte del Consejo para que se lleve a cabo el registro de su militancia y todo lo que a nosotros nos corresponde, dar fe de la realización de estas asambleas. El funcionario electoral precisó que de acuerdo con la Ley General de Partidos, la creación de nuevos partidos locales se da en enero del año siguiente de la elección a la gubernatura, sin embargo, señaló que será hasta el mes de enero de 2023 cuando el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estará en condiciones de emitir un fallo y dictaminar qué partidos sí cumplieron con los requisitos para obtener su registro como nuevos partidos políticos en San Luis Potosí. Y luego ya en enero el Consejo deberá dictaminar sobre si se cumplieron o no, además de las asambleas, otra serie de requisitos para poder acreditarse como nuevos partidos políticos locales. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias. Gracias.